En el marco de la operación DUA, la Guardia Civil ha desmantelado en la provincia de Pontevedra un taller clandestino utilizado para la rehabilitación y reparación de armas de fuego y municiones que después eran vendidas de forma ilegal. Se ha detenido a tres personas y se ha investigado a otras dos por los delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos. Asimismo, se han realizado varios registros en domicilios donde se han intervenido cerca de medio centenar de armas de fuego, 8.500 cartuchos metálicos y 42 kilos de pólvora. Guardaban las armas envasadas al vacío en el doble fondo de una pared que fue descubierto con la ayuda de un perro del servicio cinológico. La operación continúa abierta con el fin de averiguar el origen de las armas que tenían los números de serie borrados o alterados.